Y bueno, bueno, bueno amigos, ¿cómo están? Y sean bienvenidos una vez más a este canal de fútbol centroamericano donde te traemos las mejores informaciones deportivas del fútbol de Centroamérica. Y es que amigos, tenemos la fecha en la cual Anthony El Choco Lozano podría jugar su primer partido con la camiseta del santo en la Liga Mexicana. Y es que así amigos, sería su debut oficial en la Liga MX, su primer partido y es que hay dos partidos programados. Y es que Lozano podría jugar ya mañana, sábado 13 de julio contra Pumas a las 7 y 5 en casa o podría jugar hasta el martes 16 de julio en el Atlas a las 7 pm hora de Honduras. Cabe destacar amigos que no se sabe si le van a dar un tiempo a Lozano para que se ponga a tono o lo van a meter de lleno porque sabemos que cuando se contrata un futbolista es para meterlo de lleno, pero creo que lo van a respetar por lo menos una semana ya que creo que su debut debería ser nada más y nada menos que el sábado 20 de julio versus Tigre, un debut totalmente complicado a las 7 pm. Para mí, este debe ser el debut de Anthony El Choco Lozano, no sé cómo lo ven ustedes, para mí lo veo bastante bien. Debería ser ese debut el sábado 20 de julio, ¿por qué? Le está dando un tiempo para que Lozano se pueda adaptar, pueda conocer a sus compañeros y entender la estrategia del director técnico. Pero si lo metes ya mañana, que apenas aterrizó el miércoles, entonces yo creo que sería muy forzoso su debut, no se pondría a tono, no conocería a su compañero, no sabría cuál es la estrategia, a qué juega Santos, entonces yo creo que sería muy a quemarropa. Entonces, el director técnico debe ser inteligente y es que quiere tener la mejor versión de Anthony Lozano, entonces lo debe de meter nada más y nada menos que hasta el sábado 20 de julio, una semanita para que el futbolista conozca a su compañero, conozca la experiencia. Obviamente me gustaría que lo llevaran en la banca, o sea, por lo menos el martes convocarlo y esté en la banca para que vea cómo es la cosa, para que vea cómo son los partidos, cómo es el ritmo, y todo eso lo vaya conociendo Anthony Lozano. Pero sí, creo que su debut oficial debería ser el sábado 20 de julio de recambio, no de titular, porque obviamente Lozano no sabe muchas cosas, entonces debería entrar de recambio en el segundo tiempo y después ya empezar a jugar de titular. Entonces, ese debería ser, amigos, su debut oficial de Anthony Choco Lozano. Esperamos que la pueda romper rotundamente en la Liga Mexicana y la verdad, yo estoy muy feliz, amigos, que Lozano ya vaya a jugar su primer partido. Como les dije, no me gustaba para nada la idea en primera instancia de que dejara España por México, pero sabemos que Lozano anda buscando mucha alegría económica, entonces yo creo que sería buena opción para él. Hay que destacar que Lozano, pues su carrera fue bastante buena, estuvo muchísimo tiempo en España, así que yo no le reprocho nada a Anthony Choco. Es un futbolista que siempre se mantuvo, es un futbolista que a pesar de las críticas, a pesar de todo, siempre, cada vez que se le convocaba, atendía el llamado. Así que yo creo que Lozano, su carrera fue una de las mejores en toda la historia de fútbol catracho, a pesar que siempre le van a reprochar que con la selección le hace falta un poco más. Pero yo creo que en esta generación, el Choco está poniéndose la camiseta de la selección de Honduras, esta H, y la está respetando como nunca, ya que está haciendo goles, ya que está demostrando su nivel, es el capitán, está muy entusiasmado. Y creo que tomar la decisión de irse a la Liga Mexicana y no a la MLS, creo que es una opción que nos dicta de que Lozano lo que quiere es, sí, ganar dinero, pero tampoco perder mucho el ritmo futbolístico. Porque Lozano fácilmente, si tomó la decisión de irse al Santos, creo que fácilmente pudo haberse ido a cualquier equipo de la MLS y le hubiesen pagado hasta tres veces más. ¿Por qué? Porque es un futbolista con bastante experiencia, futbolista con bastante trayectoria en España, le ha marcado goles a equipos importantes. Entonces, yo creo que Lozano tomó esta decisión, tanto calidad como también precio, porque ahí le van a pagar muy bien y también va a tener un buen nivel futbolístico, ya que la Liga Mexicana es de las mejores de CONCACAF, es la mejor de CONCACAF, mejor dicho. Entonces, para mí, se va ahí, porque quiere tener un buen nivel futbolístico para la selección nacional y quiere ganar dinero. Porque si él hubiese querido solamente dinero, estaba Arabia Saudita, estaba la MLS y les apuesto que esos dos países le hubiesen ofrecido a ojos cerrados un contrato al Choco Lozano. Pero él prefirió más que todo irse a la Liga Mexicana. Así que déjenme ustedes en los comentarios, amigos, sus respectivas opiniones, lo que ustedes creen sobre este fichaje de Anthony el Choco Lozano y sobre su posible debut, que sería ante Tigres, sábado 20 de julio. Así que bueno, amigos, esto ha sido todo por este video y nos vemos en un próximo video.